¿Cómo se deja este partido donde América fue dominadora en buena parte y la reacción todavía de esto? Gracias por ver el video Y obviamente es que va a ser diferente el partido de hoy en Badajoz Entonces, irnos tranquilos en el sentido de que todavía tenemos posibilidades Y tenemos que hacer un partido perfecto, sobre todo en la parte de México Continuamos acá Bueno, gracias por que a mí me llaman Francisco ¿Preocupado o ocupado por el resultado de este partido? No, preocupado, preocupado Obviamente no es un resultado positivo, no es un resultado por el partido de hoy Se vio así Me voy a levantar la cara Ya pude pensar en el partido que viene Son pocos días los que tenemos para coger Pero sí, vamos a pegar a lo que hemos hecho Por la televisión, a tratar de tener ganas A tratar de tener que ver Y a tratar de decirlo de la mejor manera Porque tenemos que tomar una iniciativa para poder tratar de divertir Pero vamos acá también Bueno, muchas compañeras de Estudios de Pino Rojo Bueno, esta vez han volvido a despertarse en México Porque la conferencia pasada platicábamos Le preguntaba que si le preocupaba La falta de construtencia que tuvo su equipo en los cortos de final Hoy es tema de preocupación Para el juego de vuelta, Tomás, ¿cuál te lo precipitaba? Gracias Buenas noches Bueno, sin duda obviamente tenemos que ser más certeros Si queremos seguir avanzando Tenemos que ser más competentes En la vida que tenemos las funciones que tenemos Y sin duda es complicado que todas las que generes Puedas anotarlas Es muy raro en el fútbol Que todas las jugadas que generes al frente Puedan terminar el gol Es normal, pasa También puedes fallar dos o tres opciones Pero bueno, creo que tenemos la capacidad Para poder recibir este resultado Sin duda no va a ser más seguro Pero vamos a poner todo lo que está de nuestra parte Para que se pueda hacer Bueno, no es el profesor Adelio Mugue, José Ramón Fernández ¿Qué sensación te da a Luis Kélip Para la mejor defensiva del torneo Y que hoy en día duele a notar tres goles? No, bueno, sin duda Sabemos que la idea es igual Totalmente diferente Es muy aparte de lo que pasa en el torneo Porque te digo que por momentos El equipo se comportó bastante bien Son errores más puntuales De conceptos que nos pasan en el diario Y bueno, no hay nada más que Tratar de la situación En todos los aspectos En todas las líneas No queda más que seguir trabajando Y regresarán en el siguiente partido Profesor Ili Sánchez de Tai Esports ¿Regresará acá con titular Blanca Félix Debido que ha sido un calizual De las últimas finales? Bueno, buenas noches Eso lo vamos a ver Vamos a plantear Y vamos a ver las jugadoras Y creemos ser las que puedan participar En el siguiente partido Y eso bueno Lo vamos a ver conforme Avancen estos dos días ¿El movimiento? Bueno, yo lo consideré que Celeste Es un partido Porque hicimos el partido Con otro partido Algo de los goles Pero no sé Prácticamente fue una decisión Hola, profes Soy Romero para Inseñor ¿Quién tiene que trabajar Específicamente Para revertir este resultado Que tampoco es tan amplio En los últimos minutos Lograron meter ese gol Que hasta cierto punto Las metió en la serie ¿Quién tiene que trabajar Específicamente Para revertir esta situación? Son muchas situaciones Igual que Normalmente Yo puedo ver una O decir que algo ahorita Pero lo tengo muy claro Tengo flashazos De lo que podemos mejorar Sin dudas Varias situaciones Pero bueno Diría que una vez Analizado el libro Hay que ver que Lo que igual nos da Esa es la práctica Y la carrera obviamente De explorar más las debilidades En los espacios Que nos pueda dar Agradecemos el presidente Pablo Alvaro Por sus respuestas Y ustedes también Por sus preguntas Buenas noches Gracias 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 Gracias.